...a Chile en la Haya, estaba hablando del equipo que defendió a Perú en el legato peruano, ahora el legato boliviano, usted lo cambió. ¿Por qué lo cambió? ¿Porque no estaba conforme? ¿Porque cree que son otros desafíos? No, estoy muy conforme con el equipo que encabeza Alberto Van Klavren y que lo integra María Teresa Infante y Juan Martavista. Y de hecho creo que la defensa que ha hecho Chile ante la corte de la Haya en el caso peruano ha sido una muy buena defensa. Y yo estoy confiado y tranquilo porque siento que tanto los argumentos de derecho como los elementos de hecho, argumentos de derecho me refiero a los tratados del 52 y del 54, como toda la evidencia práctica que ocurrió después de eso, respaldan y sustentan la tesis chilena. Por eso yo espero y confío en que el resultado de la Haya va a ser favorable a Chile. En el caso de Bolivia es un caso distinto, naturalmente que es distinto. Y no era posible tener a los mismos agentes porque los dos casos se cruzan y van a estar simultáneamente arriba de la mesa. Y por esa razón, como presidente de Chile, pensando en la mejor defensa de los intereses chilenos, designé a una persona como Felipe Bunes, que es un abogado muy distinguido, que tiene gran experiencia internacional, que es un abogado reconocido interna y externamente, que ha sido ministro de justicia, de educación, que actualmente es embajado en Estados Unidos, me pareció una persona más idónea. Todavía nos queda por designar el resto del equipo. Y eso lo vamos a hacer después del 12 de junio. Porque el 12 de junio los agentes están convocados a la Haya. Con respecto a la demanda boliviana, yo quiero decir solamente dos cosas. En primer lugar, que no hay temas limítrofes pendientes entre Chile y Bolivia. Quedaron todos resueltos en el Tratado de 1904, que fue válidamente celebrado y que está plenamente vigente. Y ese tratado resolvió los temas limítrofes. Y no fue un tratado impuesto ni injusto, como sostiene el presidente de Bolivia. Por ejemplo, dos ministros que participaron activamente en la negociación de ese tratado y que eran ministros del presidente Pando, me refiero al ministro Montes y al ministro Villazón, fueron elegidos posteriormente presidente de la República de Bolivia. Nadie elige presidente a alguien que participó en un tratado si considera que se lo impusieron. Pero además, ese tratado de Chile lo ha cumplido con mucha rigurosidad. Y de hecho, durante nuestro gobierno, hemos sido extraordinariamente cuidadosos en cumplir fielmente ese tratado. De hecho, uno de los puntos que estaba pendiente era el ferrocarril de Arica-La Paz, que había dejado de funcionar el año 2005 por problemas climáticos, un aluvión del invierno boliviano. Nosotros reconstruimos la línea y, de hecho, en unos pocos días más, creo que el 13 de mayo, se cumplen 100 años del ferrocarril de Arica a La Paz. Y yo espero, como presidente, ir a Arica y poder transitar en un tren desde Arica hasta Bisbiri. Y esa va a ser la mejor demostración de que la línea férrea está disponible y operativa. Y con eso, contradecir lo que sistemáticamente afirman los bolivianos, es que esa línea no estaría disponible. ¿Pero no será que lo que está pendiente es una buena convivencia con Bolivia? Por supuesto que sí. Porque uno puede mirar hacia atrás, pero la pregunta es qué se hace para que hacia adelante haya una buena convivencia. Por supuesto. Chile en algún momento ha propuesto una salida al mar a Bolivia. Hubo negociaciones. El general Pinochet negoció con el general Banzer un corredor. O sea, lo que estoy señalando es que esa idea no puede ser considerada algo insólito o impertinente porque estuvo en la mesa de negociación en algún momento. No, yo sé que estuvo, de hecho, en la presentación que hace Bolivia ante la Corte de la Haya hace unos días atrás. Recuerda distintos episodios, el año 50, Charaña, de que se ha discutido el tema marítimo. Pero yo le quiero decir a usted que, por supuesto, que queremos tener la mejor relación posible con Bolivia. Fíjese que, por ejemplo, yo le quiero contar lo de nuestro gobierno. Durante nuestro gobierno, no solamente reconstruimos la línea férrea para poder dar fiel cumplimiento al compromiso chileno del ferrocarril de Arica a La Paz y que vamos a inaugurar en unos días más. Durante nuestro gobierno le hemos dado todas las facilidades que Bolivia ha pedido en materia portuaria. Por ejemplo, hace poco tiempo atrás, Bolivia pidió que además de Arica y Antofagasta como puerto, se habilitará también el puerto de Iquique. Nosotros de inmediato habilitamos el puerto, establecimos las bodegas y las facilidades y las pusimos a disposición de Bolivia. El trato que recibe Bolivia o el comercio boliviano en los puertos chilenos es muy favorable. De hecho, tiene tarifas especiales en el tratamiento y en los servicios portuarios, tiene gratuidad en el almacenamiento, hasta un año en caso de importaciones, dos meses en caso de exportaciones. Si usted analiza, lo que hemos tratado de hacer nosotros es tener la mejor relación posible con Bolivia, colaborar con ellos en todos los frentes. Pero hay una cosa que yo quiero dejar en clara. Ningún país tiene la obligación de ceder su territorio, su mar, que le pertenece legítimamente, que está amparado por un tratado válidamente celebrado. Y por eso yo como presidente, desde el primer día, lo dije como candidato, y desde el primer día que me reuní con el presidente Evo Morales, le dije a él, yo como presidente no iba a negociar soberanía. Estaba dispuesto a dar todas las facilidades posibles, pero el tema de la soberanía no lo íbamos a negociar porque esa soberanía nos corresponde y nos pertenece. Y además, si algún día Chile se diese soberanía, como se discutió en el caso de Charaña, un corredor por el norte, eso significa que Chile deja de tener frontera con Perú. Y por tanto, eso es un tema que Chile tiene que pensar muy seriamente. Si quiere perder su frontera con Perú y con Alianza del Pacífico. Recuerde usted que Chile, Perú, Colombia, México, toda esa línea formamos una alianza, que es la Alianza del Pacífico, que está teniendo un resultado muy fecundo y muy fructífero para los intereses de los chilenos. Y por tanto, perder... ¿Podría ser una alianza con, además, Bolivia? Pero Bolivia tiene un enfoque y una orientación política muy distinta. No es casualidad que la Alianza del Pacífico, que son México, Colombia, Perú y Chile, sean los cuatro países de mayor crecimiento en América Latina. No es casualidad que estos cuatro países estén teniendo una aproximación conjunta hacia la integración, la globalidad, el Asia-Pacífico. Y por tanto, Bolivia tiene un modelo de desarrollo que no es compatible con lo que está haciendo la Alianza del Pacífico. Pero yo le quiero decir en síntesis, como presidente yo he buscado la mejor relación posible con Bolivia. Pero simultáneamente, y se lo he dicho a los chilenos y también a los bolivianos, y lo he dicho en público y en privado, y se lo dije así al presidente Evo Morales, el primer día, yo siento que Chile no tiene ninguna obligación de ceder lo que nos pertenece, nuestro mar, nuestro territorio, nuestra soberanía. Bolivia podrá tener expectativas, aspiraciones, pero no tiene ningún derecho. Y yo he estado estudiando la situación mundial e internacional. Si un país, porque tiene expectativas y aspiraciones, empieza a demandar a otros países, imagínese lo que puede pasar en el mapa de Europa. ¿Qué pasa si Alemania demanda a Francia porque quiere volver a los límites que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial? Presidente, hay algunos fallos internacionales que obligan, han obligado a las partes a negociar. Hay un fallo de la Corte Permanente de Justicia Internacional, hay un fallo sobre... de esta Corte, que también obligó a negociar. Por lo tanto, hay algunos antecedentes. Lo de los bolivianos, a lo mejor, no es tan disparatado. No digo que ganen, pero algunos antecedentes hay. Y también sobre la obligación de los Estados en virtud de sus actos unilaterales. Chile ha dado, ha ofrecido, ha tenido una oferta completa hacia Bolivia. Esto es lo que ofrecemos y bastaba con que Bolivia y Perú dijeran que sí y había mar para Bolivia. Y había una consecución de actos. Por lo tanto, a lo mejor lo de Bolivia no está tan disparatado como aparece. Vamos por parte. Efectivamente, hay algunos precedentes, pero nunca, nunca, una petición como lo que hace Bolivia. ¿Bolivia qué dice? Le dice a la Corte. Obligue a Chile a sentarse a la mesa en forma rápida y que el resultado sea que me dé a mí una salida soberana al mar. O sea, eso, no hay precedentes de eso. Segundo, efectivamente, por ejemplo, en el caso de Charaña, lo que se planteó en el caso de Charaña fue un canje territorial. Chile, cierto, entregaba parte de su territorio a cambio de que Bolivia le entregara parte de su territorio. Era un canje territorial. Eso nunca fue aceptado por Bolivia. Y por tanto, Bolivia rechazó esas condiciones. Pero el pretender que porque Chile siempre ha tenido una actitud de buena voluntad para colaborar a una buena relación con Bolivia y facilitar el comercio boliviano. Le quiero decir algo a usted, Tomás. La mejor prueba de que Chile ha dado un buen trato y ha cumplido fielmente la obligación de libre tránsito para el comercio boliviano por puertos chilenos es que más del 70% del comercio boliviano marítimo, no el terrestre con los países vecinos, sale por puertos chilenos. ¿Qué mejor prueba de que la mejor opción de puertos que ha tenido Bolivia, a pesar de todo lo que dice, son los puertos chilenos y los sigue siendo? ¿Usted cree que hay animadversión del presidente Morales hacia usted? No. Las declaraciones de él han sido duras respecto a usted. Han sido personales. Él, el presidente Morales, cambia mucho de opinión. Por ejemplo... Pero la última es una sola con respecto a usted. Cambia mucho de opinión porque usted podría revisar las opiniones que tenía al comienzo. Le voy a dar un solo ejemplo. El 23 de marzo del año 2011, lea usted la entrevista que dio el presidente Evo Morales al Mercurio, donde dice que las relaciones con Chile pasan por su mejor momento y habla muy bien de este presidente. Y ese mismo día, en Bolivia, dijo exactamente lo contrario y amenazó a Chile con una demanda que hoy día está presentada en la Haya. Y por tanto, hay que tomar, ¿cierto?, con tranquilidad y calma las declaraciones de las autoridades bolivianas porque muchas veces se contradicen entre ellos mismos y no son consistentes en el tiempo. Pero usted piensa, por ejemplo, que esta suerte de rayado de cancha que usted nos relata que le hizo al presidente Evo Morales que fue un comienzo, podría haberlo motivado o propulsado a presentar esta demanda que es centenaria, que tiene una serie de antecedentes bajo su administración en la Corte Internacional El presidente Evo Morales supo desde el primer día cuando nos juntamos de que la voluntad del gobierno chileno era facilitar, buscar caminos de acuerdo, de entendimiento, de integración, de colaboración entre Bolivia y Chile. Pero que el tema de la soberanía, y cuando hablamos de soberanía estamos las hablando, de nuestro territorio y de nuestro mar. Yo a veces escucho al presidente Morales que empieza a hablar de la mina de Chuquicamata, de Antofagasta, de Calama, de Mejillones, de Taltal, de Cobija. O sea, lo que está pretendiendo, imagínese usted que usted le dijera a toda esa gente que no van a ser más chilenos. Yo el primer día le dije, la soberanía este presidente no la va a negociar. Se lo dije el primer día y así todos seguimos avanzando en muchos temas. La razón por la cual yo creo que Bolivia ha hecho esta presentación fue que el año 2009, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno boliviano unilateralmente aprobó una constitución que en uno de sus artículos establecía el derecho irrenunciable e imprescriptible de Bolivia a una salida al Pacífico soberana y se dieron un plazo de cuatro años que vencen a fines de este año para que Bolivia denunciara o renegociara cualquier tratado que entrara en contradicción con esa constitución y por tanto ellos estaban obligados a hacer algo. Tanto es así que hace pocos días, semanas atrás aprobaron una ley, la ley normativa, que es la que le permite a Morales modificar la constitución para ir a una nueva reelección que además contempla que una demanda ante una corte satisface esa exigencia constitucional y por tanto yo creo la razón por la cual Bolivia presenta esto es porque su constitución los dejaba sin otra alternativa. A propósito de soberanía es un tema que está en Argentina y un proyecto de ley y un tema que está en Brasil, en Australia, en Nueva Zelanda poner límites a la...